Juanes, si no hubiera sido por Kraken, no habría hecho equimosis y eso no lo habría llevado a ser la figura en el mundo de lo que es ahora. Yo quería ser como ellos, quería hacer conciertos, ensayar, tener una banda. Él incluso lo agradece públicamente, dice que después de ver a Kraken en vivo, le cambió su vida. Yo soy Eduardo Rendón, soy realizador de contenidos de Radiónica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Kraken? Hablamos de una de las bandas más importantes en la historia del rock nacional. Hablamos de la primera agrupación de lo que se puede denominar heavy metal o hard rock que llevó el género a unos escenarios donde el rock no era bienvenido o no era bien visto y logró llegar tanto a emisoras comerciales como a programas de televisión. Ellos adoptaron este nombre inspirados en el séptimo titán de la mitología griega. Muy buenas noches, Elkin. Buenas noches, Jorge Borón. El papel que jugó Elkin Ramírez en Kraken yo creo que fue todo. Yo creo que Kraken era Elkin. Si bien no hay que dejar de lado todo el trabajo de equipo, de músicos increíbles que hicieron parte de la agrupación en cada uno de sus lanzamientos, músicos increíbles que hacen parte de la agrupación hoy sin Elkin Ramírez, creo igual que Elkin sí definió el sonido de Kraken, pero aún así también toda su filosofía alrededor de Kraken y es lo de morir libre. Creo que él llevó el hard rock y el heavy metal nacional a unos aspectos, le imprimió unos aspectos latinos muy bonitos, no tanto desde lo musical pero sí desde las letras. Él habló de lo que era ser rockero en Latinoamérica, rockero en el tercer mundo. Es una agrupación que nunca dejó de producir discos. Es una discografía extensa que además se volvió crónica de lo que era ser rock en Colombia. Uno escucha el primer disco de Kraken y pues está mal grabado. Y se oye difícil, es difícil de apreciar todos sus matices, todos sus colores por la forma en la que se grababa en ese momento. Y uno después escucha lo que pasó a mediados de la década pasada y se encuentra una evolución muy grande. Entonces creo que eso es la evolución, además llena de himnos. Desde el primer disco ya tiene canciones como Escudo y Espada, hasta Humana Deshumanización, que es de lo último que hicieron con Elkin. Entonces me parece increíble una discografía que vale la pena estudiar y que sigue emocionando, que es lo mejor. ¿Por qué no hay que perderse el documental Huella y Camino o Crack en la historia? Es por varias razones. Una, primero, porque en Colombia carecemos de registros de nuestra historia de la música alternativa. Si bien hay esfuerzos, son pocos. En Colombia no tenemos eso. Son esfuerzos que hay que aplaudir y que hay, además, que atesorar. Cada uno de estos esfuerzos que se hace por registrar la historia de nuestra música nacional. Creo que este documental lo logra y logra recoger todo lo que he venido hablando. La figura de una persona importantísima, de una persona que entregó su vida a la música, de una persona que llevó la música nacional a otras latitudes, de una persona que marcó la vida de ya varias generaciones y hay que verlo por eso, porque todos los registros de la historia de nuestra música hay que celebrarlos, hay que atesorarlos, hay que aprendérselos, hay que repetirlos y hay que aplaudirlos.